Fede, hace algunos días estábamos hablando que un motorista colisiona, choca, atropella a un caballo en el kilómetro 26 de la ruta a El Salvador. Esta mañana un vehículo atropella o choca, como usted quiera mencionar, a una vaca. Esto en el área de Villanueva y tenemos por supuesto el seguimiento completo de lo que sucedió. Exactamente, Alfredo Mendoza nos informa. Muy buenos días. Así es compañeros, gracias y muy buenos días. Buenos días también para usted que nos sintoniza desde muy temprano. Como siempre es un gusto para mí saludarlos e informarles sobre el acontecer y lo que pasa a esta hora de la mañana. Junto a mi compañero Henry Ávila nos hemos trasladado para el Boulevard El Frutal que se encuentra acá a mi lado derecho. Esto en jurisdicción del municipio de Villanueva y es que tuvimos conocimiento de un accidente de tránsito en horas de la madrugada en este lugar. Un accidente un tanto peculiar, un automóvil al tratar de esquivar una vaca que merodeaba en plena carretera. Sufre graves consecuencias materiales, hay que decirlo porque no resulta ninguna persona herida. Sin embargo, el daño que usted puede observar en sus pantallas en este vehículo es grande. Se daña por completo y hubo necesidad de trasladar este automotor por medio de una grúa. Sin embargo, lo que cabe resaltar acá es que esta persona no resulta herida, sí con algunas lesiones pero leves y no ha meritoso trasladado a algún centro asistencial. A mi espalda se encuentra la vaca ya que fue localizada y puesta en ese lugar por autoridades de tránsito para que no siga perjudicando el circular de los conductores acá en este Boulevard El Frutal. Es la situación que ocurre a esta hora de la mañana. Se desconoce quién puede ser el dueño de este animal. Se está a la expectativa también de que lo pueda venir a recoger debido a que sí está causando afecciones. Ya causó un accidente de tránsito en este lugar. Para indicarles también que hace apenas una semana se reportaba en carretera El Salvador un accidente, pues este sí tuvo consecuencias lamentables, consecuencias fatales. Un motorista perdió la vida a causa del impacto contra un caballo en las carreteras que están en los municipios cercanos hacia la ciudad de Guatemala. En las carreteras rurales hay que tener mucho cuidado debido a que muchos de esos animales de granja, podríamos decirlo así, se mantienen merodeando o bien escapan de sus lugares. En la información que tengo hasta el momento, compañeros, desde el Boulevard El Frutal, esto en el municipio de Villanueva. Regreso con ustedes al set principal. Buenos días. Alfredo, buenos días. Muchísimas gracias. Desde este sector de Villanueva, como podíamos observar, pues es un lugar donde se observan casas, comercios de los alrededores. No es tan área despejada, digamos, o a campo abierto, como se conoce lo sucedido. Ajá, lo sucedido allá en, pues, Carreter Salvador. Pues la vaquita ahí está herida también, obviamente, pues el impacto del vehículo, también con la velocidad y, bueno, el golpe que ha de haber recibido. Pobrecita, la vaquita ya, pues no se conoce quién será el dueño de este animal. El animal está allí, pues ya se verá que se puede hacer tanto por la vaca como, pues, obviamente, conseguir y conocer de dónde salió este animal a esas horas de la madrugada. Imagínate, gente, tú vas manejando en ese sector que es bastante comercial, como lo podíamos observar, un sector bastante, bastante movimiento. Y lo que te encuentras es una vaca. Jamás te vas a imaginar que a medio camino te vas a encontrar una vaca. Bueno, habrá que hablar también con el piloto de este vehículo, ¿verdad? Conocer qué fue lo que exactamente sucedió y si de repente, porque tú sabes, ¿verdad? Van una, no solo una vaca, sino van varias, ¿verdad? Entonces, de repente, la persona, pues, impactó contra una y quien iba pastoreando las vacas, pues, se las llevó, ¿verdad? Puede ser. Hay situaciones que no conocemos exactamente de lo sucedido. Únicamente, pues, Alfredo Mendoza se desplaza hasta este lugar. La vaca ahí está, amarrada, para que, pues, obviamente, no se siga, no vuelva a cruzar esta calle tan importante, este bulevar tan importante. Amarraron a la vaca para que no pueda escapar. Claro, y no hay nadie.